¿Sabes cuántos colores existen? Hay un lugar donde los colores se multiplican y se convierten en un maravilloso tesoro. Se trata de la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, ciudad portuaria fluvial, fundada por los españoles a mediados del siglo XVI y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Tlacotalpan tiene un tejido reticular paralelo al río Papaloapan que data de la época colonial y está excepcionalmente bien conservado. Las amplias calles están bordeadas por casas que, aunque modestas, están constituidas por fachadas con arcos y columnas que reflejan la típica tradición caribeña, pletórica de estilos y colores. Las arcadas están soportadas por pilares que pueden ser desde simples postes hasta sofisticadas columnas con bases y cornizas ornamentadas. El cálido paisaje urbano de Tlacotalpan se caracteriza por calles anchas, casas de enorme colorido y árboles milenarios que adornan los espacios públicos y los jardines privados, en donde frecuentemente la música está presente. Música 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 El grado de autenticidad de muchas casas es tal que aún conservan su diseño interior e incluso su mobiliario original. Música Tlacotalpan ha conservado una significativa densidad de edificios históricos muy notables, que hacen posible la armonía, belleza arquitectónica y personalidad única de esta inigualable ciudad portuaria fluvial. Ahora ya sabes por qué la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan es uno de los grandes tesoros de nuestro país y ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Música 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 Clasificación A, apto para todo público. Música Hola, les saludo cordialmente. Soy Héctor Valencia Reyes y les agradezco que nos acompañen en este conversatorio sobre la formación y el quehacer del historiador en Tabasco. Para reflexionar y analizar sobre el tema, me acompañan la historiadora Roselena Jesús Maldonado, subdirectora de planeación archivística y acervo histórico del Archivo General de Tabasco. Gracias por acompañarnos. También me acompaña el historiador Luis Alberto López Acopa, editor, gestor, cultural, escritor y docente de nuestra universidad. Gracias Luis por acompañarnos. También el historiador y cronista Tecentla y poeta Chontal Plácido Santana Hernández. Bienvenidos a los tres y gracias por acompañarnos en este conversatorio. El 2 de septiembre pasado, la licenciatura de Historia cumplió 36 años de agüedad. También el 12 de septiembre se conmemoró el Día del Historiador. En el contexto de estas dos fechas, nuestra universidad ha organizado este conversatorio para revalorar y reconocer la formación académica de los historiadores en Tabasco. Queremos reivindicar la función social que cumple el historiador. Queremos reconocer a todos aquellos que han contribuido a formar diversas generaciones en Tabasco. Y en especial queremos darle un agradecimiento a los compañeros docentes, a los compañeros egresados y a los compañeros estudiantes que están comprometidos con nuestra institución, con el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la historia. Este programa tiene la intención de dialogar con estos jóvenes historiadores para reflexionar, para analizar sobre la práctica y la función del historiador en Tabasco. Ellos trabajan en distintos ámbitos sociales, ellos han ejercido la profesión y son un reflejo de lo que nuestra institución puede hacer en el campo formativo. Sin más preámbulos, les hago una pregunta general a todos. ¿Por qué es importante el historiador en nuestra sociedad en el contexto de esta transición que estamos viviendo? Por favor, Maestra Roselena. Buenas noches. Me gustaría expresarme a partir de mi formación como historiadora demográfica. Actualmente estoy terminando una tesis relacionada con las epidemias de fiebre amarilla en los principales puertos del Atlántico Mexicano, un periodo de 46 años. Y la contingencia sanitaria que estamos viviendo actualmente me permite tener una idea sobre lo que estamos viviendo ahora y hacer como un análisis quizás no tan comparativo porque son distintas a la etiología de la enfermedad. Sin embargo, creo que es la tarea del historiador en mi círculo social es crear conciencia, reflexionar sobre lo que estamos viviendo y sobre todo la importancia, por ejemplo, de las políticas de salud pública, llevar a cabo las campañas de vacunación y, como mencionaba, hacer conciencia porque en mi círculo hay mucha resistencia a las vacunas, si se puede decir personas antivacunas. Entonces, platicar acerca de cómo las vacunas pueden ayudarnos a los seres humanos a salir de esta contingencia sanitaria. También de que una epidemia, al menos, por ejemplo, analizo las de fiebre amarilla que duraron muchísimo tiempo, es probable que el COVID-19 es una epidemia que no se irá de la noche a la mañana. Entonces, en el contexto actual y desde mi perspectiva como historiadora demográfica, creo que esa ha sido mi labor, crear conciencia, mencionar sobre esta importancia de las vacunas y entender también quiénes son las personas más vulnerables ante esta contingencia sanitaria y tomar, digamos, las medidas pertinentes para salvaguardar su vida. Muy bien. Fíjate que hace falta una reflexión profunda sobre las epidemias en Tabasco. Hemos encontrado mucha información histórica en los archivos sobre el tema, pero todavía no hemos encontrado quien las sistematice. Es un comentario muy acertado. En un principio, mi tesis giraba acerca de las epidemias en San Juan Bautista, Villahermosa. Sin embargo, una de las cosas que me he encontrado es la ausencia de documentos que permitan analizar de manera seriada los estragos de las epidemias, en este caso de la fiebre amarilla, pero sí encontré otro tipo de fuentes que me permitieron analizar, por ejemplo, de salud pública, de historia de la medicina. Sin embargo, pues, por alguna de esas razones, dejé de lado un poco ese análisis que sí se puede hacer a través del estudio y de la consulta del registro civil en los periódicos oficiales. Sin embargo, eso me llevaría un poco más de tiempo. Maestro Acopa, desde tu perspectiva, ¿cómo puede contribuir el historiador a los problemas del presente? ¿Por qué es necesario el historiador en los dilemas del presente? Bueno, antes que todo, muy buenas noches a todos. Me uno a la felicitación por esos 36 años de la licenciatura en Historia. Bueno, ¿qué es un historiador y cómo puede contribuir en un momento como el que estamos viviendo actualmente, que es un momento verdaderamente muy interesante? Los hechos se vienen precipitando de manera continua. Hay periodos de la historia en que parece no ocurrir nada. Los historiadores de hoy tenemos que ser parte de la conciencia viva, parte de quienes estén hablando y trayendo a la mesa, a la palestra, de todo el conocimiento, de todos los medios, lo que se ha hecho, lo que se ha vivido, para tratar de entender que si no comprendemos a cabalidad los procesos que estamos viviendo, pues perderemos momentos históricos muy importantes como el que estamos viviendo hoy. Nunca habíamos tenido coincidencias afortunadas en el caso político-social de Tabasco. Sí, estamos viviendo un impas catastrófico como es la epidemia, que nos está marcando y diezmando en muchos sentidos, pero también es cierto que se están fortaleciendo otras actividades que no hubiésemos tenido el momento de verlas. Quizás hoy, con eso que tuvimos de replegarnos a nuestras casas, se ve cada vez más necesario el trabajo de un historiador, se hace cada vez más solicitado el trabajo de quienes han pasado parte de su vida, de sus horas, investigando temas que nada más aparentemente a ellos les importa, pero que es para proporcionárselos a un colectivo y también nos hemos dado cuenta que, como decía la compañera Elena, necesitamos que se clasifique muy bien en los archivos que existen, que hay muchos temas por historiar y que hay muchas cosas que desconocemos grandemente de nuestro pasado tabasqueño. Sí, quienes estudiamos historia solemos decir que si alguien quiere intervenir en los problemas del presente, tiene que estudiar sus causas, tiene que estudiar su dinámica, tiene que estudiarlo como proceso. En ese contexto, el historiador contribuye de manera extraordinaria con conocimientos a los dilemas, a los problemas, a los debates que hay en el presente. Compañero Plácido Santana, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre el tema? Antes que nada, gracias maestro por invitarnos. Bueno, felicito a la universidad por los 36 años de la carrera, soy egresado orgullosamente de la carrera de Historia, actualmente desempeño como cronista municipal de Centla, y yo creo que el trabajo del historiador es fundamental, sobre todo por los tiempos modernos. Es necesario crear esa conciencia y darle esa apertura a las nuevas generaciones, ese conocimiento. Sí, es muy cierto que Tabasco tiene ahorita el problema de lo que es la pandemia, pero también hay un problema, un fenómeno natural, social quizás, que año con año tiene, y eso nosotros los historiadores tenemos la oportunidad de trabajar en ello. Me refiero a las contingencias de las inundaciones. Es lamentable, y digo, en los municipios se ve, yo soy de Centla, y es un municipio donde se le llama comúnmente un municipio de los ríos. Pero pongo un ejemplo claro, en las inundaciones recuerdo que fuimos a las comunidades a trabajar, a apoyar a la gente en la contingencia, y me llamó la atención de que había una familia de que no podía salir de su lugar de origen, porque estaba todo inundado, o sea, había uno de agua, y tenían un cayuco ahí. Y yo les pregunté a los muchachos, ¿y por qué no llegó? Es que no sabemos remarles. Mi abuelito, el que remaba, falleció y no nos enseñó a remar. Entonces, vemos algo claro. Hay que recuperar los saberes. Exactamente. El historiador recupera saberes. El historiador, ahí podemos nosotros entrar y aportar el conocimiento, sobre todo en las comunidades indígenas chontales, que pasan desapercibidas muchas veces por la historia oficial de Tabasco, pero que Tabasco, sus raíces históricas y culturales, están en las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que a partir de eso podemos ver esa aportación histórica que tenemos en Tabasco, las inundaciones. Eso no es algo que los jóvenes de ahora creen que se hace, eso es algo milenario. Y entonces nosotros, como historiadores, tenemos el compromiso, porque es un compromiso de aportar ese conocimiento histórico y cultural de nuestro Estado. Sí, ahorita hay un proyecto nacional muy interesante, en el sentido de precisamente recuperar no solo la memoria indígena, sino las memorias populares, y poderlas integrar en una reinterpretación de la historia que nos permita comprender de manera más completa nuestras sociedades. Ahora vamos a pasar a una etapa donde les voy a preguntar acerca de su experiencia personal, para que las personas que nos están viendo puedan ver en ustedes un reflejo acerca de lo que es el quehacer del historiador. Maestra Roselena, usted trabaja en el Archivo General del Estado de Tabasco, que coordina nuestro compañero Jorge Luis Captebó. Vale. ¿Cuáles son las actividades que han estado realizando como historiadores, como trabajadores del archivo, para la recuperación y resguardo del patrimonio documental de nuestro Estado? Sí, quisiera platicarles que para la humanidad es importantísimo el patrimonio documental, y en especial para el historiador, porque constituye su materia prima de trabajo. Sin embargo, necesitamos tener archivos organizados para poder acceder a esas fuentes. En el Archivo General del Estado de Tabasco, la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco le confiere una serie de atribuciones, mismas que están estipuladas en el artículo 69, pero no voy a hablar específicamente de ello, sino en resumen, hay dos vertientes. Tenemos dos actividades, actividades internas y actividades externas. En las actividades internas, nos enfocamos en el acervo histórico y allí es donde nuestra misión es conservar, preservar, organizar y difundir el patrimonio documental. Por ejemplo, tenemos departamentos de estabilización documental, quienes se encargan de intervenir con las técnicas archivísticas correctas, la conservación y preservación de esos documentos de archivo. Asimismo, trabajamos en la organización. ¿Pero qué implica la organización? La organización implica clasificar, ordenar y describir de manera homogénea esos elementos que contienen nuestros documentos de archivo. Y, por supuesto, ahora estamos trabajando. El año pasado hicimos un convenio con Memórica, México Haz Memoria, y, bueno, por primera vez, se donó, una empresa donó un equipo de digitalización de microfilms y la idea es rescatar o pasar a otro formato el contenido del Fondo Colonias. Aquí estamos haciendo un trabajo de catalogación con metadatos para que posteriormente puedan pasar a este repositorio de Memórica, México Haz Memoria, y pueda ser consultable. Otra de las tareas que realizamos en el Archivo General del Estado de Tabasco, y esto es importantísimo porque brindamos capacitaciones, acompañamiento y asesorías a los sujetos obligados del Estado de Tabasco. De acuerdo con el padrón que levantó el ITAIP, existen en el Estado 131 sujetos obligados y los cuales tienen que dar cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Tabasco. ¿Y qué implica dar cumplimiento a la Ley de Archivos? Esto implica que los sistemas institucionales de archivos estén funcionando de manera correcta desde que se produce un documento y pasa por su ciclo vital en los archivos de trámite, de concentración y, por supuesto, el archivo histórico, que finalmente es una tarea importante porque nuestro objetivo es preservar en el corto, mediano y largo plazo esta memoria histórica local. Como nunca habíamos visto que se ha trabajado en materia archivística en Tabasco, hay que reconocerlo. Y hay que reconocer que eso implica que en un futuro cercano las nuevas generaciones de historiadores van a tener bases documentales para investigar, para difundir y para que nosotros podamos conocer la cultura, la identidad y la información histórica sobre todo lo que ha pasado en Tabasco. Sí, creo que estamos viviendo un proceso coyuntural muy bueno y sobre todo porque somos conscientes de la importancia del patrimonio documental. Y hay que decirlo de la mano de los historiadores que han egresado de nuestra universidad. Por supuesto. Fíjate que la plantilla laboral del Archivo General del Estado de Tabasco somos 22 y 9 somos historiadores. Y cada uno desde sus áreas de trabajo contribuye grandemente porque tenemos ese amor hacia el acervo. Es quizás la primera vez que hay tantos historiadores formados en el Archivo del Estado. Así como hay también muchos historiadores que trabajan en el ámbito cultural. En el mundo cultural de Tabasco, Luis Alberto López Acopa tiene ya un prestigio ganado y tiene un reconocimiento como historiador, como escritor, como promotor y gestor cultural. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese ámbito como historiador? Bueno, un poco es compleja porque así como cuenta la compañera de los archivos y las sistematizaciones que se están haciendo de ellos pues a mí me tocó llegar cuando no estaba nada de esto archivado. Sí habían microfilms que han ayudado mucho lo que la universidad afortunadamente se dio cuenta muy a tiempo de microfilmar algunas de las donaciones de revistas y suplementos culturales que permitieron, en el caso mío, ahondar en un tema. Yo recuerdo que cuando empecé con el tema del cuento en Tabasco lo primero que me decían tanto escritores radicados en Tabasco como no... La historia del cuento en Tabasco. Me decían que no existían, que habían puros poetas, que no existían los narradores. Cada vez descubro a más narradores, tanto a nivel histórico pasado del siglo XX como en este XXI yo podría decir y afirmar que tenemos, gozamos de una salud competente de narradores. Si bien tenemos a grandes narradores que son un gran narrador que es paisano del cronista de Centla, nuestro ícono, creo yo, en la narrativa, en el cuento, que es Bruno Estañol, no radica aquí, no ha formado a generaciones de escritores aquí, pero tenemos a esos personajes que son importantes en el ámbito narrativo y tenemos a otros, muchos más, que culturalmente se han... pues quizás han quedado sepultados por el constante crecimiento de la actividad cultural, de la agenda cultural que se tiene y en ese mismo sentido ha sido complejo esto, de ir abriendo esa brecha que ahorita, afortunadamente, yo veo que hay mucho más gente haciendo documentos para la historia de la cultura en Tabasco, está generando mucho más cosas, quizás nos falta mucho por avanzar, porque hay a veces aseveraciones que hacemos a la ligera sin tener en cuenta a grandes personajes en la cultura tabasqueña, recién acaba de pasar el aniversario, el natalicio de Santa María, y Santa María es un personaje, Francisco Javier de Santa María, es un personaje que se merece una biografía intelectual, un trabajo de investigación que no lo tenemos todavía, hay atisbos, hay acercamientos de su obra, pero lo que significó un tipo como Santa María, en mediados del siglo XX, la misma esposa de Santa María, la primera esposa que la ayudaba con las fichas, que Santa María decía aquello de, en el día trabajo, me gano el pan, y en la noche se lo dedico a mi trabajo creativo de investigación, siendo gobernador, porque ninguno de sus trabajos gozó de alguna beca, se los pagaba él mismo en estas investigaciones, y le ganaron muchas otras cosas, pero personajes como Santa María, en este imaginario cultural, no se dan de la noche a la mañana, y no se dan de generaciones fontáneas, son sujetos que hay que investigar, historiar, y quizás preguntarnos, ¿dónde se rompió ese hilo? ¿o qué pasó? Sí, yo coincido mucho con esa idea de que tenemos que reivindicar la cultura de Tabasco, a través de investigaciones concretas, que nos permitan tener conciencia de las aportaciones que han hecho las distintas generaciones de tabasqueños. Claro, el mismo Sánchez Mármol, o sea, estoy hablando de gente que tiene mucho que ver con esta universidad en la que estamos, sin Sánchez Mármol en Santa María, sin Santa María no tendríamos la biblioteca Martí, no existiría ese acero, si no hubiésemos tenido a Santa María que lamentera ahí, sin Sánchez Mármol quizás no tendríamos el ímpetu de esa fundación del Instituto Juárez, y miente de esta universidad de 1879. Pero también hay otra serie de grandes personajes que han pasado, incluso en el pasado reciente. No hemos historiado, por ejemplo, a Don Agenor, el primer titulado de esta casa de estudios, era también un creador, que es de los primeros que escribe en la Gaceta Juchimán. Esa Gaceta Juchimán le falta que se haga una historia de esa Gaceta Juchimán, que es una de las primeras publicaciones seriadas que tiene Tabasco continuas. Sí, claro. Plácido, tú has podido participar en proyectos culturales que rescatan nuestra cultura, nuestra identidad ancestral. ¿Cuál ha sido tu experiencia como historiador? Y también si nos puedes hablar de las contribuciones, porque tú tienes muchas contribuciones, has realizado muchos trabajos en este aspecto. Sí, pues prácticamente mi trabajo se ha enfocado en dos áreas como historiador. Primero que nada, mi municipio. Yo creo que los historiadores, hay muchos historiadores en todos los 17 municipios de Tabasco, pero me he dado cuenta que muy pocos se han dedicado o se han enamorado de la carrera para fortalecer la historia de sus municipios. Los municipios de Tabasco ahora sí que están out, por así decirlo. Y digo esto porque en mi propio municipio he encontrado muchos compañeros que son historiadores y desconozco por qué no continúan con la carrera o no participan aportando sus conocimientos históricos. Eso es por un lado. Por otro lado, me he enfocado también a rescatar la historia y la memoria cultural del pueblo Yocotán de Tabasco, del pueblo chontal. El hablar mi lengua materna, mi lengua originaria, como historiador me da un plus porque he encontrado ciertas cuestiones históricas que los antiguos chontales ahora sí que habían escrito en lengua originaria y las tenían arrumbadas en comunidades porque sabían de que no servía porque no les interesaba. Sin embargo, al hablar yo mi lengua y escribir mi lengua, me doy cuenta de que ahí está la memoria histórica del pueblo Yocotán tabasqueño. Y eso ahora sí que yo lo voy a decir, es para mí un valor incalculable pertenecer a la etnia Yocotán porque habremos historiadores convencionales, digo convencionales porque se me han invitado a participar en diversos foros, en diversas, por ejemplo, aquí en Tabasco se hacía el Coloquio Internacional de Historia y Antropología que ya no se ha hecho, pero ese era un foro donde los historiadores tabasqueños podíamos nosotros participar y exponer nuestras investigaciones. Aún ya no se ha hecho, desconozco la razón, pero de alguna u otra forma interactuar con otros historiadores pues era, nutría tu formación y entonces yo entendía de que teníamos el compromiso de rescatar la cultura Yocotán y digo porque desde que llegaron los hispanos, los españoles a tierras tabasqueñas empezó la transformación y yo le puedo llamar la distorsión de la historia del pueblo tabasqueño porque al adentrarme a leer los textos que dejó Bernal Díaz del Castillo por ejemplo su historia verdadera de la conquista de la Nueva España he encontrado ciertas cosas que como historiador Yocotán pues veo, reflejo, asimilo pero que mis compañeros historiadores convencionales no entienden y pongo un ejemplo rapidito dice Bernal Díaz del Castillo habla no, es que muchos indios iban en el río Urijalva en su Takub y lo escribe tal cual Takub entonces todos los que leen pues es Takub pero yo que hablo mi lengua me estoy refiriendo que él escuchó una palabra Yocotán que es Jukub que significa Cayuco pero el historiador convencional al no hablar la lengua no sabe a qué se está refiriendo entonces yo entiendo eso que a lo que se refiere es un Cayuco pero en lengua originaria en lengua originaria de Tabasco lo que está diciendo Plácido tiene que ver con la siguiente cuestión a los que invito a que podamos discutir cuáles son las aportaciones que el historiador le ha dado le ha heredado a Tabasco una de ellas tiene que ver con lo que dice Plácido la reinterpretación de la historia queramos o no aceptarlo desde que se crea la carrera de historia en 1985 se empieza a dar un proceso de aprendizaje de la historia de profesionalización que con el tiempo ha generado esta idea de que la historia continuamente tiene que reinterpretarse nos quedamos con esta pregunta de cuáles son las aportaciones que el historiador le ha hecho a Tabasco nos vamos a un promocional y continuamos con nuestros invitados en un... En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco seguimos trabajando bajo nuestros principios rectores certeza legalidad independencia máxima publicidad imparcialidad objetividad esto con miras al proceso electoral local ordinario 2020-2021 Para conocer de nosotros visita www.iepct.mx porque tu participación es nuestro compromiso IEPC Tabasco Llegó el momento regresamos a la escuela y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento lávate las manos antes de ponértelo revisa que no esté sucio roto o mojado colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas asegúrate que cubra nariz boca y barbilla manténlo siempre limpio porque es un lugar seguro regresamos a la escuela gobierno de México la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha están llegando millones de dosis para todo el país las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo son eficaces y seguras muy pronto será tu turno recuerda la vacunación es universal gratuita y voluntaria te protege y protege a quienes queremos si quieres más información visita mi vacuna punto salud punto gov punto mx cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México este miércoles en UJAT te orienta nuestros profesores nos comentarán la oferta de tres licenciaturas en la modalidad presencial una en la modalidad a distancia y seis posgrados que ofrece la división académica de ciencias sociales y humanidades UJAT te orienta alternativas a tu alcance en vivo por TEDUJAT y Facebook Live UJAT miércoles diecisiete horas legado UJAT estudio en la duda acción en la fe les agradecemos su permanencia en este conversatorio sobre la formación y el quehacer del historiador en Tabasco también le agradecemos a los compañeros universitarios y a los ciudadanos que se están comunicando y están saludando a nuestros panelistas nos quedamos en la pregunta de cuáles son las aportaciones que le ha hecho el historiador a la historia de Tabasco compañero Acopa creo que hay que pensar en dos momentos el primer momento es cuando surge esta carrera pues ya había aportaciones anteriores a lo que es la historia en Tabasco realizadas muchas dijéramos ahora de manera rudimentaria sin las herramientas metodológicas que exige la ciencia histórica pero aunque hayan sido aportaciones que carezcan de ese fundamento metodológico pues han sido significativas porque no podemos negar que sin trabajos editados por gentes como el mismo Mestre Gilac de su compendio de historia de Tabasco Manuel González Calzada Taracena Taracena el mismo Hilly Sainz con todo lo que nos va contando no tendríamos o trabajos interdisciplinarios como los de Marcos CBCR o trabajos aparentemente tan sencillos como los de Ramón Mendoza Herrera que como maestro de educación primaria se dio cuenta que no tenía materiales para hacerles comprender a sus alumnos sobre quienes eran los grandes personajes de la historia en Tabasco y entonces hizo una reseña histórica de personajes en Tabasco materiales que hoy tal vez pueden parecer como ideas innovadoras ya se realizaban en 1960 se dejaron tal vez de son los antecedentes también de libros como el libro de Tabasco que se incluyó los trabajos de Gurría Lacroa si o sea si nos ponemos a ver del mismo Santa María hay todo un primer momento de esos trabajos y de esos historiadores que venían haciendo aportaciones sin el rigor metodológico a raíz de la carrera creo que se resignifican estos materiales ¿por qué? porque nosotros empezamos a ver nuevas interpretaciones de esos mismos documentos que si es cierto tal vez algunas veces desdeñamos adentro del aula el trabajo que hicieron algunos de ellos y los clasificamos como historia positivista historia tradicional historia de bronce pero sin esas fuentes primarias son trabajos que se siguen consultando hasta los estudiantes sin esas fuentes tradicionales no estaríamos hoy aquí y claro todos los compañeros que han pasado por la carrera se nota cuando uno los lee que miran desde diferentes ángulos y aterrizan la información de una forma distinta los abordajes ya no son los mismos ya no es una historia vista desde un único ojo sino hay muchos ojos que pueden abordar los mismos temas incluso hoy yo me preguntaría si realmente ya se escribió la historia política y social de Tomás Garrido hoy sería interesante volver a esa a esa reinterpretación de personajes icónicos en nuestra historia sobre el tema de Garrido Carnaval yo suelo decir que yo conozco fácil 14 libros de Garrido Carnaval suelo decir que muchos de ellos ni siquiera revisaron el periódico oficial de la época garinista entonces casi todos los temas de la historia de Tabasco están por ser sometidos a una revisión historiográfica y por ser reescritos reinterpretados y analizados a la luz de las coyunturas actuales de las necesidades actuales maestra Elena si fíjate que siguiendo el hilo del maestro Luisa Copa en el 2011 tuve la oportunidad de colaborar en la colección Francisco J. Santa María y fue precisamente ahí cuando estaba inventariando donde tomé uno de los periódicos que él conservaba y me interesé por la historia demográfica me gustaría también rescatar actualmente la labor del historiador ante los archivos y tenemos mucho por hacer por ejemplo en el archivo general del estado tenemos se donó al archivo las pertenencias de Agenor González Valencia entre su colección bibliográfica hemerográfica cartas papeles personales entonces creo que de un tiempo acá trabajar en esta parte del rescate del patrimonio documental es importantísimo para las futuras generaciones que quieran analizar sobre personajes también está pasando un nuevo fenómeno que antes no lo veíamos tanto la gente está empezando a compartir las bibliotecas personales antes era muy difícil encontrarlas incluso hay personajes importantes en la historia plástica que se sabe que por ejemplo Gile Hermida que su familia cuando falleció no sabían que hacer con sus pinturas y terminaron en el bote de la basura yo conozco a gente que fue familiar del secretario particular de Pellicer y muchos de los archivos que Pellicer les dio a Carlos Salomón terminaron igual porque teníamos ese desconocimiento hoy por hoy la gente está teniendo otra actitud hacia la historia y están aprendiendo también a robustecer archivos bibliotecas se está haciendo diferente también los medios de comunicación la divulgación nos está ayudando mucho porque uno encuentra fotografías muy antiguas de familias de todos en las redes sociales bueno pero recapitulando aquí hay ya dos aportaciones una tiene que ver con la el rescate de documentos la conservación de los documentos y la difusión o consulta de esos documentos para la investigación y la otra que decía Luis aportación tiene que ver con el desarrollo de la investigación histórica de manera más profesional con la aplicación de los métodos y técnicas de investigación histórica por los historiadores compañero Plácido tú qué aportaciones consideras que ha hecho el historiador a Tabasco pues muchísimo inclusive ahora sí que mencionando lo que dice el amigo Acopa es importante sobre todo este de publicar publicar lo que investigaste para tener fuente bibliográfica de donde posteriormente hacer una reinterpretación y digo esto porque en el caso del pueblo yocotán hay muy pocos libros que hablan sobre su historia y la maestra Julieta Campos hizo un trabajo grande titánico en obras como El Lujo del Sol o Bajo el Signo de Ixbolón que son trabajos de investigación que la maestra hizo en los 80 y que para nosotros en el caso mi historiador yocotán es fuente primaria y básica para consultar porque por lo regular siempre me he topado con los compañeros historiadores que me dicen bueno y cuáles son tus fuentes para que digas esto y esto de tu pueblo porque casi ciertamente no hay mucha bibliografía para consultar otro trabajo también que se hizo precisamente en los 80 durante la época del licenciado Enrique González Pedrero es documentar publicar fortalecer la historia de Tabasco y en aquella época fue el boom de los museos un boom de la historia y todo eso y encontramos un trabajo del antropólogo Carlos Ichaustegui que hace trabajos de campo y los publica uno de ellos es las márgenes del Tabasco Chontal que se hizo en mi pueblo y donde documentó desde los orígenes hasta la vivienda la religión la literatura todo de ese pueblo que es el Yocotá pero que al final de cuenta pues ahí está que falta revisarlo más constantemente para ampliar el horizonte histórico de Tabasco indígena o sea hay nuevos libros nuevos saberes que le pueden permitir a la sociedad a los estudiantes aprender la historia de Tabasco entre los historiadores que forman parte de esta nueva reinterpretación histórica y que han publicado trabajos yo siempre suelo decir que el doctor Enrique Canudas es una figura central que luego le sigue Carlos Ruiz Abreu y por ahí vienen ya un sinnúmero de historiadores incluso ya egresados de nuestra escuela donde está el propio Jesús Arturo Filigrana este compañero Plácido el compañero Luis Consistria del Cuento y otros más compañeros más nuevos que también me parece hay que reconocer que pueden contribuir a Tabasco porque salen y se forman y estudian posgrados y en ese contexto son historiadores que vienen ya con grados de doctorado y logran dinamizar tenemos a Miguel Ángel en el Colegio de la Frontera Sur tenemos a Jorge ahora acá en el Archivo General tenemos tenemos a Pablo trabajando en el departamento editorial de nuestra universidad entonces ahí es importante decirle a la sociedad que se está renovando constantemente y enriqueciendo la formación del historiador hay una me gustaría conocer su opinión sobre un aspecto importantísimo de las aportaciones que ha generado el historiador a Tabasco en el plano de la docencia y en el plano de la difusión en el plano de la docencia me gustaría escucharlo a los tres pero en el plano de la difusión a Luis porque tú Luis has trabajado mucho en cuestiones que tienen que ver con la difusión de la historia sí creo que el historiador una de las cosas que nos ha faltado mucho es sacar continuamente lo que estamos produciendo y divulgarlo nuestro gran talón de Aquiles es el que muchas de las obras por razón natural de la misma ciencia histórica no llegan al amplio grupo a la amplia sociedad están las obras existen pero no pueden tener una divulgación masiva como deberían de tenerla entonces yo creo que una de las aportaciones es a través de las redes de lo que existe hoy del internet y lo estamos viendo en que páginas que surgen cada vez más en espacios donde cada vez se difunde más historia claro es diferente la manera de difundir historia en una red social que en una página es muy diferente de un periódico a una revista que el gran número de quien está haciendo historia lo pueda entender a la primera nos cuesta mucho trabajo porque es normal nosotros quisiéramos con el rigor metodológico que todo lo que se dice fuera sustentado a rajatabla pero por ejemplo en un periódico en un periódico de circulación estatal pues va hacia lo noticioso y si te pueden permitir un espacio pero tienes que entender que a lo mejor las referencias bibliográficas pues no las puedes tener ahí directamente y también es cierto cada uno de los historiadores ha venido también de estos nuevos abriéndose los espacios alternativos hay como una fiebre del historiar de manera alternativa de no estar necesariamente cobijado por una institución hay muchos y muy buenos compañeros que se han ido a estudiar a otros lugares y se han formado académicamente y regresan y aportan ese aprendizaje académicamente pero también están nosotros que están desde la trinchera siendo licenciados de historia yéndose a las cobataps yéndose a las primarias yéndose a los municipios a las telesecundarias y poco a poco ahí uno encuentra que estos historiadores han empezado a sembrar el gusanito con otros una carrera como la nuestra historia que generalmente está en el top 10 de las carreras que no se estudian con el ánimo de tener una remuneración económica sino son de las carreras que uno elige porque quiere porque le nace porque tiene el gusanito de decir más cosas pues uno desde ahí sabe que esa carrera que tiene su canal de difusión a veces muy cercado tiene de garantía en la gente que la escribe y que la cursa la pasión por delante me gustaría me gustaría conocer su opinión sobre este tema de cómo la enseñanza y el aprendizaje de la historia también cambió en Tabasco a raíz de establecimiento de nuestra carrera ¿por qué? porque el estudiante que ingresa a estudiar historia estudia aproximadamente entre 6 y 7 materias que le permiten especializarse en la didáctica de la historia es decir tiene la posibilidad de adquirir conocimientos tanto pedagógicos como de contenido para poder transmitir ese conocimiento en las secundarias en las preparatorias en otras instituciones de educación superior es realmente loable lo que hizo la universidad en aquel tiempo porque curiosamente nace en los 80 lo que le platicaba para atrás no existía la carrera y todo se puede decir que era empírico no había en sí una materia una licenciatura que diera todo lo que dice usted maestro que nos diera la herramienta nos diera todo lo que es las técnicas los métodos para que nosotros pudiéramos enseñar mostrar escribir inclusive exponer la carrera de historia la carrera de historia es importante y cuando escucho que la quieren quitar pues yo me pongo triste porque realmente es una carrera que para mí desde que yo egresé me dio el sustento económico tanto para mí como para mi familia y lamento mucho cuando los compañeros que son maestros porque siempre he dicho hemos debatido es lo mismo un historiador o un docente de historia y ahí está el debate porque a mis compañeros que están en una escuela en un bachiller en una secundaria dando como los usándose como docente de historia pero ellos inclusive hasta me presumen es que soy docente y tú eres historiador sí le digo pero curiosamente yo presenté mi examen quedé en el número 2 que la SEP nunca me quiso dar la plaza pero yo tengo evidencia de que presenté mi examen como historiador y quedé en el número 2 sin embargo por cuestiones quizás del destino no nos quedamos en la docencia pero yo creo que es parte es parte maestro de que cada quien ya tiene predestinado ya qué es lo que va a hacer y la carrera de historia al final de cuentas nos da la oportunidad de crecer académicamente profesionalmente laboralmente inclusive darle también cabida a las nuevas generaciones para que se interesen en nuestra carrera bueno vamos a una última cuestión que me interesa que pudiéramos precisar de manera ampliamente tenemos retos tenemos desafíos para brindarle un mejor servicio como profesionales de la historia a los sectores sociales a las instituciones a nuestros alumnos cuáles son esos retos y desafíos que tiene el historiador de Tabasco y desde luego que también implican a la licenciatura de historia de nuestra universidad en materia de archivística Elena cuáles son los retos y desafíos que ustedes tienen a mediano a largo plazo son muchos los retos que tenemos en materia archivística hay mucho por hacer el diagnóstico que se ha levantado lamentablemente nos ha arrojado el resultado de que el tema de los archivos ha sido dejado en segundo plano exactamente rezagado y fíjate que el historiador si se interesa en esta línea de trabajo puede aportar mucho en los vamos a hablar de los sistemas institucionales como coordinador de archivos o como responsable de los archivos de concentración una de las tareas en esa área es la valoración documental es la valoración secundaria es decir de los expedientes revisar cuáles tienen los valores secundarios es decir los testimoniales evidenciales en pocas palabras los valores históricos para preservar esos documentos y se necesita mucho conocimiento en cuanto a la parte de historia porque cuando hacemos esa valoración puede haber el riesgo de eliminar documento importantísimo para nuestra memoria también en otras áreas en las áreas de conservación de preservación de difusión hay muchísimo por hacer de manera interna hacia nuestro patrimonio documental podemos decir que ese es un reto pero también es un espacio de oportunidad para las nuevas generaciones exacto sí también por ejemplo ahora con la futura conformación del Consejo Estatal de Archivos ¿quién crees o quiénes piensan que van a hacer elaborar esos procedimientos que se van a llevar a cabo dentro del ciclo vital de la documentación? El historiador tiene ese reto por delante también para contribuir de manera bueno no digo pequeña pero para para realmente una contribución significativa exactamente es un espacio valiosísimo e interesante para los historiadores en el campo de la difusión del conocimiento histórico concreto ¿cuáles serían los retos que tenemos? creo que tenemos cuando vemos un reto vemos un nicho también en el campo de la historia en Tabasco quizás debemos retomar algunas difundir más el quehacer de tanto de lo que han hecho los compañeros pero también quizás mirar de nueva cuenta hacia qué podemos aportar en el imaginario colectivo cómo podemos reinterpretar o interpretar este momento que estamos viviendo que es coyuntural y también cómo podemos resignificarnos por ejemplo nosotros estamos en un momento en una ciudad como la nuestra el compañero Plácido nos habla de de las aguas es una memoria histórica que hemos venido trayendo con nosotros desde hace mucho mucho tiempo y que quizás falta hacer toda una conciencia de el manejo de las aguas que se puede tener a nivel histórico que se ha tenido que se ha debatido pues nosotros tenemos que ver ese lugar pero también en la difusión de la historia de la cultura tenemos ahí muchos materiales que deben de ser resignificados o incluso que deben de empezar a significarse porque a veces nada más han sido mencionados es necesario empezar a publicar más trabajos de historia abrir espacios en los periódicos locales necesitamos entre más se recupere la tradición de tener a lo mejor los encartes de fines de semana sobre diversos temas podrían históricos podría haber un conocimiento más consensado sobre las realidades o las múltiples realidades que hemos vivido también es cierto no tenemos que esperar tanto uno tiene que empezar con los proyectos una de las cosas que yo he aprendido mucho en cultura es que si reviso atrás muchos de las personas que han contribuido haciendo trabajos tanto de materia histórica como cultural pues ellos se lanzan desde su misma bolsa en su mismo tiempo no esperan las becas ni esperan a que alguien les diga si quieren publicar sino van abriéndose brecha y ese espíritu creo que lo debe de conservar el historiador actual y aprovechar los medios que tenemos que tenemos muchas más herramientas que no teníamos por lo menos cuando yo estudié esto no era así nosotros me acuerdo eran revistas que se patrocinaban por maestros o eran publicaciones que tenían un tiraje muy corto pero y también una vivencia muy limitada pero ahí están esos documentos que eran los ejercicios de estar haciendo historia y tratar de historiar que a muchos yo me incluyo ahí nos ayudó para redefinir el papel de lo que queríamos historiar plácido en relación con el rescate de las culturas populares la reinterpretación de lo que significa nuestro pasado indígena cuáles son los retos que tiene el historiador yo creo yo creo que uno de los mayores retos es renovar reinterpretar y sobre todo exponer lo investigado y por qué digo esto porque en los municipios de Tabasco es donde más se debe de trabajar y hay vacíos históricos en muchos municipios muchos municipios que tienen mucha historia pero que están ahí marginados olvidados sus historiadores están dormidos hay que darles la oportunidad de despertarlos despertarlos para que se interesen en rescatar porque tanto vale la historia de Tenosique que está muy retirado de la capital como vale la historia de Cárdenas al final de cuentas es Tabasco y Tabasco todos los 17 municipios se integran en Tabasco y curiosamente y digo esto que muy pocos municipios se están interesando en hacer historia en rescatar su propia historia su memoria histórica contemporánea entonces se debería de hacer no sé cada 3 o 4 años una reunión de los 17 municipios para reescribir o que todos los cronistas de todos los municipios sean historiadores porque tienen la formación para hacer claro efectivamente desafortunadamente en el caso mío rompo un paradigma grande de que todos los cronistas serán de frontera yo vengo de una comunidad yocotán y eso motiva también a los muchachos estudiantes porque yo quisiera también yo que hablo mi lengua originaria yo que soy indígena yo me siento orgulloso y lo veo usted como un ejemplo a seguir porque a pesar de que nosotros somos indígenas también tenemos los conocimientos básicos para hacer historia les agradezco su presencia en este conversatorio para terminar quiero decirle al teleauditorio que el historiador es la conciencia crítica de una sociedad sin la realización eficaz de su quehacer no es posible conocer nuestro pasado y comprender la dinámica de nuestro presente en Tabasco el historiador ha realizado enormes esfuerzos para legitimar su profesión con aportaciones de calidad y compromiso social cotidianamente produce saberes contribuye en la enseñanza y en la difusión de la historia y desde luego que protege y resguarda nuestro patrimonio cultural en archivos en museos y en bibliotecas por eso los invito a que estudien historia a que acudan a nuestra universidad a aprender historia y con este programa también queremos hacerle un reconocimiento a todos aquellos compañeros que ya no están con nosotros y que han perdido la batalla ante el COVID hasta siempre camaradas y seguirán en nuestra memoria mientras nosotros sigamos aquí muchas gracias compañeros por acompañarnos con nosotros Gracias por ver el video.